El Ministerio de Agricultura El Minagri continúa con el desarrollo de todas las medidas de prevención en las posibles zonas afectadas. La ausencia de lluvias en las zonas centro y sur del país ha generado alerta. El Ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez, aclaró que sería anticipado e irresponsable hablar de una situación crítica en el sector agrícola. Todavía no estamos en una etapa en la que podemos decir ya crítica, sin embargo ya tenemos una alerta. Yo creo que a finales de este mes deberíamos tener prácticamente confirmado si estamos frente a una sequía o simplemente el ciclo se renueva. Como ejemplo recordó que a inicios del 2015 ocurrió un efecto similar en el sur del país, pero luego se registraron lluvias y la situación se regularizó. Gracias a dicha experiencia, el Ministro Benítez sostuvo que para este año se adoptaron una serie de medidas. Hacia el sur con escasez de agua más bien lo que hay que hacer es tener alimento a la mano, tanto para personas como para los animales, agua disponible que también ya estamos adquiriendo con INDECI, el tener un seguro catastrófico que prácticamente casi se ha duplicado. El año pasado cubría solamente 300 mil hectáreas, hoy día son 550 mil hectáreas. El hecho de tener también la posibilidad de recursos en la contingencia, casi 3 mil millones de soles que ha decidido el Presidente de la República que estén ahí disponibles, nos va a permitir por ejemplo también generación de trabajo temporal. Destacó la importancia de promover el uso eficiente del recurso hídrico desde los hogares hasta en el sector industrial. También consideró importante aclarar a la opinión pública que la presencia moderada del fenómeno del niño implica también una serie de riesgos y problemas. Cuando uno habla de niño moderado está refiriéndose al niño costero, al que genera inundaciones en la parte norte especialmente. También mencionar que digamos moderado no es una situación normal, eso es importante que la gente entienda y eso puede significar que hayan episodios de lluvia fuerte que pueden también generar problemas. Junto a especialistas de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, el titular de Agricultura y Río presentó el AguaBus, que ya recorre distintos parques y otros lugares públicos para difundir entre niños y adultos la importancia del uso eficiente del agua y las acciones de prevención que se ejecutan por la presencia del fenómeno del niño. Y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones recibió del gobierno de Japón equipos destinados a implementar un sistema de prevención de desastres que permitirá a la población recibir de manera rápida, de manera oportuna información precisa y estable sobre emergencias. Este sistema utilizará el estándar de televisión digital terrestre japonés brasileño que se está implementando en el Perú. Entre el equipamiento están ocho sistemas de observación de mareas y también ocho sistemas de emergencias con estaciones de televisión y con receptores. Indesi recibirá la señal y el Instituto Nacional de Radio y Televisión Canal 7 difundirá la emergencia a los hogares. Las estaciones estarán ubicadas en Arequipa, Ica, La Libertad, Lima y Moquegua. Muy buena iniciativa, gran iniciativa en realidad. Y vamos con otras noticias. La Autoridad Nacional del Agua, la ANA, ha invertido 600 mil soles en 11 estaciones pluviométricas en 7 regiones del país. Así lo informó Carlos Verano, especialista de la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. Detalló que esta instalación se ejecutó en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica. Recalcó que el pluviómetro instalado en la quebrada La Ronda en Lurigancho, Chosica, fue donado por la Fundación Bacus, gracias a un convenio suscrito con la ANA, la Autoridad Nacional del Agua. El funcionario explicó que se han designado inicialmente dichas regiones tras el estudio que la ANA realizó en julio del año pasado sobre las poblaciones más vulnerables por activación de quebradas y huaycos. Sostuvo además que las estaciones pluviométricas instaladas en el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, registran y miden la cantidad de agua acumulada en la superficie durante una precipitación o lluvias. Y en el norte del país, el NAMI informó que las condiciones atmosféricas se están configurando favorablemente para la ocurrencia de lluvias de fuerte intensidad a partir del 15 de enero en adelante, principalmente en las regiones de Tumbes y Piura. Para este periodo del año, los vientos de este a oeste son el principal factor que beneficiará las próximas precipitaciones. Todo lo contrario fue en diciembre del año pasado, de 2015, cuando los vientos se mantenían por encima de los 7.000 metros sobre el nivel del mar de oeste a este, lo que impedía la ocurrencia de lluvias en la región Tumbes. En tanto, la calidez del mar en la zona norte contribuirá al incremento de la intensidad de las lluvias, las mismas que podrían alcanzar los 20 milímetros por día y presentar pausas episodicas no mayores a 5 días. Y seguimos con noticias sobre el norte de nuestro país. La Municipalidad de Tumbes inició la descolmatación de la quebrada primero de febrero, uno de los lugares más vulnerables de esta región. El trabajo incluye la construcción de un dique. Más detalles en el siguiente informe. La Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Tumbes realiza los trabajos de descolmatación y construcción de un dique en la quebrada primero de febrero. Así lo manifestó la ingeniera Grecia Lozano, supervisora de la actividad. Estos trabajos permitirán proteger a la población que viven en tres asentamientos humanos, primero de febrero, ampliación primero de febrero y 24 de julio. Las únicas intenciones que tiene la Municipalidad de Tumbes, juntamente con el alcalde, es de proteger, de que la población no quede afectada. Es por eso que se está trabajando a la rapidez posible para que todo esto siempre sea en beneficio de la población. Se está trabajando todos los días para poder terminar dicha actividad ante la posible llegada de las lluvias. Y en la misma región, la Subgerencia de Infraestructura realiza los trabajos de descolmatación de la quebrada LOE, con una inversión de más de un millón de soles en prevención en relación con el fenómeno El Niño. La obra permitirá proteger a la población que vive cerca en la quebrada, así como a los campos de cultivo ubicados en el margen derecho. Los trabajos en la zona se realizan a tiempo para terminarlos antes del periodo de lluvias. Y en otros temas, la Biblioteca Nacional del Perú realizará este viernes, mañana viernes, una reunión para adecuar el proceso de validación de la Directiva Nacional de Inventario Físico de Bienes Culturales Bibliográficos. El propósito central es identificar y proteger este tipo de patrimonio cultural en todo el territorio nacional en relación con el marco normativo que el Ejecutivo ha establecido. Este documento o el documento resultante de esta cita servirá como base para la campaña nacional de protección del patrimonio bibliográfico ante los riesgos ocasionados por el fenómeno El Niño, que será lanzada por la Biblioteca Nacional. Bien, es importante difundir esta campaña nacional de protección del patrimonio bibliográfico. Y continuamos, el sector pesquero no será afectado por el fenómeno El Niño. La temperatura del mar alejará algunas especies de la costa peruana, pero otras llegarán para abastecer las mesas peruanas. Así lo aseguró la Sociedad Nacional de Industrias. Todos los que recordamos el fenómeno El Niño del año 97 y 98, vemos que definitivamente este fenómeno no tiene nada que ver con lo que ocurrió en esos años. La ocurrencia de un fuerte fenómeno El Niño no es de preocupación para la Sociedad Nacional de Industrias. Nosotros somos optimistas, sin embargo, porque así como algunos recursos se van en épocas de fenómeno El Niño, hay otros que aparecen. Por el contrario, sus voceros indicaron que nuevas especies llegarán y no habrá pérdidas para los pescadores. Por ejemplo, el bonito, por ejemplo, el jurel podría aumentar la caballa, podrían aumentar en volúmenes las conchas de abanico, por supuesto. Para este año se espera crecer en el sector pesquero. Bueno, las expectativas para este año son crecer en la producción de congelados, en la producción de conservas. Creo que podríamos llegar a 1.300 millones de dólares de exportaciones en consumo humano. Si el panorama es positivo, la Sociedad Nacional de Industrias espera exportar 3.000 millones de dólares en productos pesqueros para consumo humano para el año 2021. Bien, es momento de hacer una pausa. La primera en Prepárate Perú, pero volvemos con nuestro bloque de entrevistas y estará presente el ingeniero Michel Vega, gerente de desarrollo e investigación de CEAMAL. Con él regresamos en breves minutos. No se vaya que se compre, Prepárate Perú. No se vaya que se compre, Prepárate Perú. Vuelve nuestra historia, de lunes a viernes a las nueve de la noche. Raúl me dijo para casarnos. ¿Casarse? Estoy en cinta. ¿Cuándo tú no tienes? Más de seis semanas. Reviviremos los primeros capítulos de esta gran producción nacional, que ya se convirtió en tu favorita. Y en febrero, la segunda temporada. Tiene que pensar, mañana todo será mejor. ¿Y esto qué es lo que se le pasa? Y mañana todo será mejor. Nuestra historia, solo por TV Perú. Mucho más que ver. Head & Shoulders, el shampoo número uno del Perú. Deja tu cabello hidratado, hermoso y hasta cien por ciento libre de caspa. Por semanas, meses y años. Compruébalo tú mismo con el nuevo Super Sachetón Head & Shoulders. Shampoo para toda la semana a solo un sol cincuenta. Millones en Perú, ya lo probaron. Pruébalo tú también. Si vas a Lampa, caes en la trampa, dicen. Y costumbres ha caído en ella. Así que este episodio recoge la historia y el paisaje de una tierra generosa y encantadora. Veremos las heridas del Cristo de Cuero. Visitaremos el Osario y emprenderemos el recorrido cordillerano, conociendo a las chinchillas, las pullas y los queñuales. En esta ruta de bosques, no faltará una parada en el Tinahani y en el Taller de Maestros Artesanos. Costumbres. El verdadero espíritu de los peruanos. Este martes a las diez de la noche, por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias al auspicio de Leche Gloria es buena para todos. Ya estamos de regreso con Prepárate Perú y seguimos con más noticias relacionadas con el fenómeno del Niño. La ausencia de lluvias en la Sierra Central ha provocado que el río Chillón luzca completamente seco. Los distritos de Lima Norte son abastecidos con las aguas de este río. Veamos la verdad. Así luce el río Chillón. Casi sin agua a lo largo de sus 900 metros de ancho en este punto, en el kilómetro 24 de la carretera Lima-Canta. La ausencia de lluvias es la causa, pues este afluente de 127 kilómetros de largo que empieza en nuestros Andes y desemboca en el Océano Pacífico, ha disminuido su caudal en más de un 70%. El hidrobiólogo del Senami, Juan Arboleda, nos explica por qué. Bueno, obviamente ha habido unos fuertes vientos que no están dejando desarrollar nubosidad en la parte alta de la cuenca, de la parte central del país. Esto está generando que hay un tema de descenso significativo de lluvias y por ende un caudal muy escaso en esta parte del país. CEDAPAL, por este motivo, ha decidido reducir la presión del agua que permitirá cubrir el abastecimiento a toda la población. No hay informe importante de las lluvias, pero ya van a tener algunos registros de lluvias que esto va a generar un incremento del caudal. El río RIMAC está en las mismas condiciones. Esta situación es diferente a la de años anteriores. Recordemos que por estos meses el río RIMAC se desbordó causando el colapso de las obras que se ejecutaban en ese momento. Por este motivo se recomienda el uso responsable del agua en toda actividad que se realice, evitar el uso de piscinas inflables y ahorrar a la hora de realizar las labores domésticas. Se encuentra con nosotros para comentar sobre este tema el ingeniero Michel Vega, gerente de Desarrollo e Investigación de CEDAPAL. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Julieta, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Vamos a preguntarle luego las recomendaciones del caso para cuidar este recurso, para cuidar el agua. Y también quisiera saber cuál es su comentario sobre el informe que acabamos de ver. El río Chillón luce bastante seco. Y teniendo en cuenta que tanto el río Chillón como el río RIMAC son las principales fuentes de agua tanto para nuestra capital, Lima, y también para Callao, ¿cuáles serían las medidas que estaría tomando CEDAPAL? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos esperar ante esta situación? Como han podido notar, prácticamente ya tenemos posibilidad de captación en el río Chillón. Ya no hay el recurso a partir del río, el recurso superficial se ha ausentado totalmente. Por esa razón tenemos que recurrir al recurso subterráneo que es más escaso, pero que también tenemos la posibilidad de compensarlo. En el caso del río RIMAC, esta disminución del caudal también se ha presentado en el orden de un 40%, aproximadamente, de lo que normalmente debería venir en esta zona, y nos podría dar la posibilidad de disponer del agua para tratarla. Ante ello, CEDAPAL se ha visto obligado a activar todos los pozos que tienen reserva en esta temporada y que debería estar recuperando su acuífero para las épocas de invierno, que es donde las lluvias se ausentan realmente en la zona, en la sierra. Ahora, nos hemos visto obligados a encenderlos para poder compensar y no dejar desabastecidos a Lima. La primera medida que hemos tomado es eso, ver la fuente de compensación para que Lima no se desabastecida. No esté desabastecida, ¿verdad? Y es decir que esta primera medida sería la captación de agua a través de los acuíferos, los pozos también de... Los pozos subterráneos, así es. Los pozos subterráneos. Tenemos 300 pozos activados en este momento que están en funcionamiento. En la zona, en principio, el lunes cuando estuvimos informando, el escenario era crítico, era bastante desfavorable en la zona norte. En la zona norte, entiéndase, los distritos de Carabahío, Puente Piera, Coma, Santa Rosa, Ancón, toda esa parte de la zona norte, era bastante... Porque se abastecen del río Chillon. Pero hoy, ante la disminución del río Rimac, que en esa oportunidad fue moderada, pero hoy ya está entrando a una situación crítica, ya nos está obligando también a extender esta regulación de presiones, que es la otra medida de contingencia que se está tomando para todo Limicayao. En principio, solamente esta medida se tomó en la zona norte, pero para efectos de conservar el recurso, para efectos de poder dosificar bien el agua que tenemos disponible, estamos tomando la medida en todo Limicayao. Esta medida de regulación de presiones, ¿cómo se va a implementar? ¿De acuerdo a ciertos horarios, a ciertas zonas? Correcto, correcto. La medida, queremos nosotros, nuestra prioridad es garantizar el abastecimiento en horario de máxima demanda, en tiendas, en horario del día. La medida de restricción, no restricción, de regulación de presiones, sería en la noche, que pasaría desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, que es el horario donde mayormente la gente descansa, la gente disminuye totalmente su consumo de agua y con ello las pérdidas, el ahorro considerable sería las pérdidas que puede generar el sistema por descuidos en las instalaciones internas de las casas, principalmente ello, ¿no? Claro. Ahora, disminuir la presión del agua potable, ¿qué significa para la población? Porque muchos de los que nos están viendo pueden creer que se van a quedar casi sin agua. Sedapal, su abastecimiento debe garantizar aproximadamente que el agua te lleve hasta el segundo piso de tu domicilio. Esa garantía debería dar la sedapal. Con esta medida ya el agua no te va a llegar al segundo piso. Agua vas a tener, pero en tu primer nivel, aproximadamente dentro de 4 metros de columna de agua, que es 4 metros de altura, te va a garantizar el abastecimiento sedapal. Más allá de ello, se va a notar la diferencia. Esto en horario nocturno, ¿verdad? En horario nocturno. Porque en horario diurno se tiene que mantener la presión habitual. Por supuesto. ¿Y el fin de semana? El fin de semana, como la demanda disminuye también en horario diurno, también se toman algunas medidas, pero que no impactan porque la presión se mantiene. Lo único que es la medida es hasta cierto punto para salvaguardar la infraestructura de que no sobrepresione cuando hay una menor demanda, principalmente el domingo, que la gente normalmente sale, toma otras ubicaciones y en sus domicilios no hay consumo. Claro, porque este fin de semana la demanda de agua potable en realidad ha sido mayor debido al incremento de la temperatura. Hace muchísimo calor, se utiliza mucha más agua. Así es. Hay más temperatura, hay mayor demanda y menor agua. Esa es la situación que lo hace crítica a este evento, ¿no? Claro, y como todas estas medidas se van a seguir tomando en función de las lluvias, ¿verdad? En función del comportamiento de las lluvias, sobre todo de la sierra central. ¿Cuáles son las recomendaciones de CEDAPAR? Primero, indicarles que muchas veces las lluvias, por ejemplo, el último fin de semana se presentaron lluvias que inclusive generaron inundaciones en Vía María, hubo eventos extraordinarios en esa zona. Esas lluvias que no nos confundan, esas lluvias son lluvias costeras. Las lluvias que nos sirven son las lluvias de la sierra central, que es la que recarga nuestra cuenca y nos permite darle tratamiento al agua y abastecer con normalidad a la población, ¿no? Ante esta situación pedimos a la población que, por ejemplo, al momento del aseo, al momento de la limpieza, es importante que no mantengamos un chorro continuo de agua. Hay interrupciones en las cuales que tenemos al jabonarnos, al realizar la limpieza de la vajilla, muchos usos que le damos al agua que no es necesario un uso continuo. Tener buenos hábitos de consumo. Perfecto. También tener en cuenta los desperfectos que pueden... Haber en las instalaciones. Exactamente, en las instalaciones sanitarias, ¿no? Repararlas. Así es. Entonces, hay algunos puntos que no tienen micromedición y muchas veces descuidan mucho sus instalaciones internas. Eso hay que estar vigilantes, hay que ser un uso responsable del agua también. Retirarnos por completo el hábito de... En la mañana, lo primero que hacer es salir a regar la pista o arreglar las cajas o arreglar las plantas. Tenemos el mal hábito de regar por inundación, que lo único que en esta época de verano lo único que hace es afectar la vegetación que tenemos. A cuidar el agua. A cuidar el agua. Entonces, seguramente más adelante vamos a dar nosotros más tips en relación con el cuidado del agua. Vamos a hacer una campaña de sensibilización apoyando, por supuesto, a CEDAPAL. Y para los que tienen más consultas al respecto, seguramente queda siempre alguna consulta, se pueden comunicar a la línea de Acuafono, al 317-8000, que está a disposición las 24 horas del día. Además, todas las medidas que ha mencionado el ingeniero Michel Vega las puede encontrar en la página web y a través de los distintos medios de comunicación. Muchísimas gracias al ingeniero Michel Vega, gerente de Desarrollo e Investigación de CEDAPAL. Y nos vamos a una brevísima pausa, pero volvemos con Prepárate Perú. Esta semana en Metrópolis. El viernes, para todos los fanáticos de Coldplay, extraemos los detalles del próximo concierto de la banda británica en Perú, Metrópolis, y solo por TV Perú, mucho más que ver. Un día como hoy, 14 de enero, 1957, muere el actor Humphrey Bogart, estrella masculina del cine estadounidense. Universalmente reconocido por su papel en el clásico Casablanca, junto a Ingrid Bergman, fue por su actuación en La Reina del África, que obtuvo el Oscar en 1952. No importa qué tan lejos estés, cada semana llegamos a tu barrio para celebrar contigo. Así es, domingos de fiesta. La apuesta de TV Perú, para llevar alegría a toda la familia. Para que puedas bailar junto a las mejores agrupaciones. Domingos de fiesta, todos los domingos a las 2 de la tarde, solo por TV Perú HD, mucho más que ver. Gracias al auspicio de A.C. Regresamos con Preparate Perú, nuestra propuesta especializada en negrina. Y la ciudad de Iquitos amaneció con una intensa neblina, afectando diversos distritos. Senami aseguró que estas alteraciones en el clima están relacionadas con el fenómeno de Iquitos. La ciudad de Iquitos amaneció hoy con una intensa niebla, que dificultó la visibilidad de los conductores de vehículos. Las zonas más afectadas fueron el distrito de San Juan Bautista y la carretera Iquitos-Nauta, donde la visibilidad era casi nula. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Senami Loreto, esto se debe al intenso sol que continuará predominando a lo largo de los próximos días, producto de la ola de calor por la que atraviesa la región. Durante esta semana se ha cumplido. Tenía una vigencia de cinco días y se vencía el día miércoles. Pero debido a las condiciones propicias, esta se ha ampliado por el espacio de unos días. Ayer fue, claro, una excepción, una amortiguación. Esta energía acumulada se disipó en un chubasco. Pero ya entre el jueves y viernes, por ejemplo, el día de hoy, vamos a recuperar esas condiciones de ola de calor. El Senami dio a conocer que estas alteraciones en el clima son propias del fenómeno del niño, el mismo que ya está afectando a la Amazonía. ¿Cómo son estas repercusiones? Nos altera el periodo lluvioso que nosotros tenemos normalmente. Recordemos que todo este periodo debería ya tener lluvias en forma constante. Lo que está ocurriendo es veranillos, ¿no?, producto de estas alteraciones del fenómeno del niño. Recién a partir de este lunes, las condiciones meteorológicas en Loreto retornarán a su forma habitual, es decir, con la temporada de lluvias que es usual por estas épocas. Intensa neblina como producto, como uno de los efectos del niño y seguramente también del cambio climático, del calentamiento global. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Volvemos mañana a las 7 en punto de la noche. Ya sabe que puede vernos en Perú, esta señal, la clásica Canal 7 por el 7.3, Canal 12 de Movistar 14 de Claro, escucharnos a través de Radio Nacional y, por supuesto, puede ver todas las repeticiones de nuestro programa a través de YouTube y las redes sociales. Gracias y hasta mañana. Chao. El siguiente espacio contiene temas que pueden resultar inapropiados para los niños. Sugerimos la presencia de un adulto. ¡Gracias!